Hola y bienvenidos a la tecnología en www.tecnofilo.com Vamos a estrenar el Vivo Y53S ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entendiendo también pues su perfil y su precio Sobre todo el precio porque Vivo se ha caracterizado Y ha marcado duro el territorio donde ha llegado Por tener dispositivos de muy buenos precios Pero muy eficientes, muy rendidores De buenas pantallas como este Y de buenas cámaras también como este Así que decidimos irnos al Y53S Lo hemos tenido ya en mi bolsillo Lo he tenido ya una semana Pues haciéndolo mi Como dice en inglés Mi daily driver Mi teléfono personal Y hay varias cosas que quiero compartir con ustedes Porque la verdad Sin adelantarme a la conclusión Me tiene bastante Contento Hay cositas que todavía le faltan Pero yo creo que para su segmento Es muy importante tener un teléfono como este El Y53S es un teléfono de 6.58 pulgadas Con una resolución de 1080 x 2408 Y una densidad de 401 píxeles por pulgada Lo cual es fantástico Y vamos de una vez matando cosas Pantalla IPS LCD La pantalla me gustó Nada que hacer Me gusta su saturación Me gusta sus colores Me parece que hace un conjunto muy Muy importante Tener este tipo de pantallas Dentro de este nivel de precio 190 gramos de peso Y obviamente dual sim Porque en este rango Es muy importante tener dual sim No sé que tanto se utilice la segunda sim card Pero digamos que si suele Que este nivel de Esta línea de celulares Tenga doble sim Otra cosa que es característica De este Y53S Es su procesador Que es un MediaTek Helio G80 Es un procesador de 8 núcleos De 2 GHz De velocidad máxima En su reloj Y un procesador Mali G52 8 GB de RAM Más 4 GB de RAM Y este es una de las cosas Que me encantó De esta nueva línea Y es esa RAM extendida ¿Por qué? Porque nos permite tener Mayores aplicaciones cargadas Al mismo tiempo Nos permite utilizar Más aplicaciones al mismo tiempo ¿De dónde salen Estos 4 GB adicionales? Pues de los 128 GB Que tiene de almacenamiento El dispositivo Ya lo habíamos explicado Con el Y33S Cuando no está ocupado El 100% En almacenamiento El dispositivo Y tiene disponibilidad El sistema se encarga De traer 4 GB Y los convierte en RAM Así que De 8 GB Pasa a tener 4 GB adicionales Unas 12 GB Y esto Una de las quejas Que tienen los dispositivos Es que tienen poco almacenamiento Pero cuando usted ejecuta Muchas aplicaciones El equipo comienza A volverse lento Precisamente porque Tiene que alternar Tiene que sacar Unas cosas de la RAM Para meter otra Hay una cámara principal Que es otro de sus Grandes atributos De 64 megapíxeles Y tiene dos cámaras De 2 megapíxeles La de profundidad Y la de macro Video a 1080p A 30 frames por segundo Y la selfie La cámara frontal Es de 16 megapíxeles Y también video a 1080p A 30 cuadros por segundo Lo cual me parece Que tiene sentido Que las dos cámaras Sean a 1080p 5000 mAh De batería Además Con carga rápida De 33W Que viene con su cargador Detalle importante Porque hay otras marcas Ustedes ya saben Cuáles son Por allá Que ya no Decidieron no ponerle Cargador A sus teléfonos Así que 5000 mAh 33W De carga rápida Nuestros amigos De Vivo Colombia Nos hicieron llegar El Y53S Pero también Estos audífonos Que son los Vivo TWS2 ANC Muy largo el nombre Que pues Obviamente Complementan La experiencia Llevo ya una semana Con este teléfono Utilizándolo Todos los días Desde que me levanto Desde que me apuesto Toda mi configuración De correos electrónicos Tanto los del Tecnófilo.com Como los de mi trabajo Mi trabajo Principal y oficial Todas mis comunicaciones De Whatsapp Todas mis comunicaciones Con Microsoft Teams ¿Qué más tengo? Pues todo el tema De aplicaciones Hoy en día Pues que el Rappi Hacer todo este tema De bancos Mis bancos Los tengo ahí Mis transacciones Los tengo ahí Pues Twitter Instagram YouTube También Y me tiene muy contento La verdad En la caja Ustedes vieron Que viene Este protector Plástico Que puede ser Que sea como Muy básico O se entienda Que es como Muy sencillo Pero funciona muy bien Lo protege muy bien Lo recubre muy bien En las esquinas Lo agarra muy bien No soy muy fanático De los transparentes Pero Pero Está incluido En la caja Así que Gratis Mejor aún Me gusta mucho La experiencia De este teléfono Yo además Que lo pongo a prueba Porque es que Yo a pesar Que no los utilizo Todos mis tests Mis tests Los hago Con 150 aplicaciones Cargo 150 aplicaciones Si Termino utilizando 10, 12, 15 aplicaciones Pero es También parte De las pruebas Que hacemos aquí Para poder También activar Cosas De aplicaciones Que quedan En la parte trasera Y a ver Cómo se comporta La batería Primera impresión Batería Perfecto Estamos hablando Que casi día y medio Cuando no consumo Mucho video Porque obviamente El consumir video Desgasta mucho La batería Pero sin consumir Mucho video Es un teléfono Que me dura Día y medio Básicamente De batería La experiencia Gaming También es muy importante Y muy interesante En este teléfono Porque tiene una capa Que permite Bloquear notificaciones Te permite De una experiencia Gaming Muy clara O más que clara Muy Dedicada Me gustó jugar En él Me pareció Que vale la pena Tenerlo También para Ese gaming Casual Ese gaming Mientras uno Espera algo Puede jugar Un rato Hasta algo De Call of Duty También se ve bien Y juega bien Yo creo que Cumple también Con ese Propósito Ahora Vayamos a los audífonos Porque obviamente Llegaron y hacen Parte del conjunto Estos audífonos Los TWS2 Tienen Tienen cancelación Activa De ruido Y esto es muy bueno Pero también hay que tener Muchísimo cuidado Con la cancelación Activa de ruido Porque si usted está En la calle Como en mi caso Que anda en moto Va en bicicleta Va a pie Sale a hacer ejercicio Cuando la cancelación De audio es muy agresiva Usted pierde la percepción De lo que ocurre En el mundo exterior Y puede ser muy peligroso Así que Gracias a la configuración Que en este caso Estos TWS La tiene Usted puede configurar El nivel De cancelación De audio Tiene Obviamente Es un audio Lo que ellos llaman Deep HD Es un audio inmersivo Tiene tres efectos De sonido Algo como Bajos Claridad Y que haga más acento En la voz Y Tiene una conectividad Dual ¿Eso qué quiere decir? Usted puede tener Los audífonos Conectados En dos dispositivos Al mismo tiempo Usted los puede tener En su computador En su portátil Pero apenas entra Una llamada telefónica A su celular Él automáticamente Hace el cambio Durabilidad de la batería 29 horas De durabilidad Y usted va a estar Casi que Listo Siempre Para abordar el día Sin ningún problema En términos De batería Ya entrando A la calidad del audio Pues Hay que Hay que saberlo Entender Son unos audífonos De 360 mil pesos Que son Un poquito más De 100 dólares Tal vez O hasta un poquito Menos de 100 dólares No se escuchan más Se escuchan bien Usted escucha música bien Y tiene todas Sus conferencias bien El micrófono funciona bien Al final usted tiene Un dispositivo Que es este Y53S En un millón 590 mil 1.600 mil pesos Colombianos Alrededor de 400 dólares Más 360 mil pesos Que son estos audífonos Unos 100 dólares Más o menos Así que Está por debajo De los 2 millones Yo creo Que por 2 millones De pesos Que realmente Terminan siendo Unos 500 dólares Mal contados Usted tiene Un muy buen dispositivo Con una muy buena pantalla Una muy buena batería Que le dura Un día y medio De trabajo Sin ningún problema Y además Unos audífonos Que le van a ser Muy útiles Y muy funcionales No lo compare Con ninguna otra marca Ni el dispositivo Ni los audífonos Porque es difícil De comparar ¿Por qué? Primero por el nivel De precio Y dos Porque en el caso Del dispositivo Pocos teléfonos De ese precio Pueden llegar a tener 12 gigas de RAM Por eso es que yo Quise probar Esta línea S De vivo El 33 Y ahora el 53 Porque yo creo Que en la memoria RAM Está el gran secreto De este teléfono Y es poder tener A este precio O al precio Del Y33S Poder tener un dispositivo Que tenga 12 gigas de RAM Y 12 gigas de RAM Sencillamente Se traduce en Que usted va a poder Tener más aplicaciones Abiertas Y muy seguramente Esas aplicaciones Que usted necesita Porque usted puede estar En Microsoft Teams Teniendo una conferencia Pero usted necesita Ir a consultar Un documento O tiene que mandar O avisarle algo A alguien Por el WhatsApp O usted está Escuchando música Y la aplicación Quedó abierta Recibió una llamada Fue a buscar un documento Fue a Google Drive Descargó una foto Modificó la foto O tomó una foto Hizo una modificación Hizo un dibujo Sobre la foto Todas esas actividades Que ya para nosotros Es como que tan normales Y como que las hacemos Sin pensar en el dispositivo Pues en dispositivos Que tienen menos cantidad De RAM Eso se vuelve Muy complicado de hacer Este dispositivo Lo logra hacer Y no se convierte En una piedra en el zapato Por el contrario Lo hace ser más productivo Porque le permite hacer Más cosas Con más aplicaciones En simultánea Todas al mismo tiempo Gracias a los 12 GB de RAM Conclusión rápida Porque la verdad No hay más que decir Es un muy buen dispositivo Por 1.600.000 pesos Por 400 dólares Si ese es un rango de precio No vaya a otra marca Vaya a este video Porque seguro Le va a gustar No solo la batería De 5000 mAh La pantalla El tamaño de la pantalla Y su peso Yo creo que esas cuatro cosas Son muy importantes Pero encima de eso Está la memoria RAM extendida Que ningún otro dispositivo Lo tiene en el móvil Este fue el vamos a tener Del vivo Y53S Recuerden Que nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como arroba el tecnófilo Y si los suyos Son los podcasts Nos pueden encontrar En todas las plataformas De podcast Que usted conoce Y si no lo ha hecho Lo invitamos muy amablemente A que se suscriba A nuestro canal de YouTube Y le dé clic a esa campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Recuerden Stay home Stay safe Paz y prosperidad Para todos